Venimos cantando alegres la palabra del Señor Que viva Jesús, Maestro, que en María se encarnó San Lucas nos ilumina y nos habla del Señor Con este acontecimiento que al mundo redimió María se puso en marcha, fue a casa de Zacarías Saludó a Isabel, que era su querida prima Se llena Isabel entonces del Espíritu de Dios Y es la mar es bendita entre toda la creación ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Pues oyendo tu saludo mi voz emocionó Serás bienaventurada porque a Dios le has creído Y todo lo que te ha dicho tú lo vas a ver cumplido Y así empezó la historia de nuestra liberación Jesucristo se ha encarnado para nuestra salvación Y es lo que celebramos ahora en la Navidad Que el niño Dios bendito nace por la humanidad Así que el mejor regalo que debemos preparar Es un alma arrepentida con deseos de cambiar Cambiemos la mala cara y dejemos de pelear Porque es una nueva vida lo que sí hay que estrenar Las hermanas probadoras con estas coplas dan risa Así que alegre y contento vaya el domingo a misa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!